La muerte de la Miss, ¿qué piensas sobre eso? ¿Qué significa para ti todo eso? No hay que destacar que es que sea una Miss, es una ciudadana venezolana, como han muerto muchos en estos 14 años, a manos de delincuentes armados de manera ilegal. En esta oportunidad en una protesta, infiltrados los chavistas dentro de las manifestaciones de la oposición y también, aun cuando no se están protestando todos los fines de semana, mueren personas víctimas de la delincuencia y de la violencia y de la inseguridad que se vive en el país. Otra Miss, Monica Speer, actriz, hace unos pocos meses también murió en una arteria vial de Venezuela que recorre el centro del país, víctima de la delincuencia. Eso pasa todos los días y no le pasa a la Miss, le pasa a Pedro, le pasa a Juan, le pasa a José, le pasa al rico, le pasa al pobre. Es uno de los mayores problemas que el gobierno venezolano no ha podido solucionar. Ha tenido siete planes especiales para combatir la inseguridad en Venezuela y la violencia y no han podido. Ellos mismos lo ha declarado el propio gobierno, no tienen, como está desbordada y no han tenido la mejor herramienta para controlar esa situación. Han tenido más de doce ministros de interior incapaces de solucionar esa situación. Como venezolanas, ¿qué pienso de la muerte de la Miss y de todos los que hay, más que en una guerra, de todos los decesos que se han registrado en Venezuela? Lamentable que estemos muriendo venezolanos a manos de otros.